Un grave problema de contaminación afecta a los hombres de mar integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de Trujillo. La caja de Pandora es la instalación de las pozas de oxidación por parte de Sedalip. El 12 de agosto presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público debido a la inacción por parte del Procurador Municipal de Huanchaco. Denuncian que hasta la fecha no hay ningún resultado de la investigación, señala el asesor legal de los hombres de mar. Hemos ido constantemente a ver y todavía ni siquiera califican la denuncia y hemos ido a reclamar, mire, tres meses y un tema tan grave, le digo un tema tan delicado porque la pesca artesanal y el caballito de Totora está en estado de emergencia en estos momentos. Las pozas de Totora están prácticamente destruidas, lo poco que queda, están siendo destruidas por las aguas servidas y hay una inacción total por parte de las autoridades. Pero, ¿qué están provocando estas aguas servidas? Los pescadores ya tienen enfermedades en la piel y la Totora, ¿qué es lo que sucede? Las aguas servidas hacen que la Totora salga de una que se ahogue porque tapan, otra que no se puede cosechar porque no pueden ingresar los pescadores y no se hunden. Y lo poco que pueden salvar no sirve para hacer los caballitos porque es poco durable, o sea, dura muy poco esa Totora, es muy foja. El asesor legal de la Asociación de Pescadores Artesanales de Huanchaco está proponiendo un área de conservación privada sobre las 42 hectáreas de Totora y que sea administrada por los pescadores para, posteriormente, buscar el financiamiento internacional. Son 66 los integrantes de dicha asociación, 42 están activos. Gracias. 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 Gracias.